Llegó, como todos los jóvenes, a llevarse la vida por delante Dijo, la suerte echa las cartas, pero hay que saber jugarlas Rumbo hacia rutas salvajes, ella siempre al volante Gafas de sol, desertores del tedio, no nadamos, maldito duende Me dijo una noche, cuando las calles ardían, todo fuego, acaban cenizas Acuérdate de mí, cuando mires a la luna, no me olvides En la vida Cantame, todas nuestras canciones prohibidas Cantame, que cicatricen las heridas Y primer sabor, esto suena a tu manera Ardían sus labios como aquel verano que duró dos inviernos A su lado Tenerlo todo era tan solo tenernos Reyes sin tronos, sin oro, sin reinos, sin más paraíso que aquel colchón Poblado de abrazos, poesía y besos Me dijo una noche, cuando las calles ardían, todo fuego, acaban cenizas Acuérdate de mí, cuando mires a la luna, no me olvides En la vida Cantame, todas nuestras canciones prohibidas Cantame, todas nuestras canciones prohibidas Cantame, todas nuestras canciones prohibidas Cantame, 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 cantame Cantame, 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 cantame Gracias.